¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Hoy estamos en Diafragma 5.6 Radio, con el privilegio de entrevistar de la compañía de Alberto Blanco Dávila. Él es naturalista, explorador y promotor ecoturístico, miembro de importantes organizaciones ecológicas nacionales y un apasionado de la naturaleza. Es director y editor del grupo Explora, donde vamos a conversar sobre varios de sus libros que están aquí presentes. Gracias Alberto por estar con nosotros. Gracias a ti Mónica y por esta invitación tan bonita y por considerarme para estar en tu programa. A ti por la oportunidad. Bueno, Nudo y Branquio y otras babosas marinas de Venezuela, junto a Siemfried Geyer. Sí, como editores. Como editores, como editores. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de esta obra tan magnífica, inédita, que me parece sumamente importante para comprenderlo y conocerlo y preservarlo? Sí, este libro de los Nudo y Branquio y otras babosas marinas de Venezuela es como uno de, como te digo, tengo los sueños, pero esto de a nivel del legado que tiene para la ciencia, bueno, es una de, creo que de los libros más importantes que hemos hecho, porque es un libro totalmente inédito, original, no solo para Venezuela. No se había hecho un libro de esto en todo el Caribe, ni hablando de, no sé, de Florida hasta la Argentina. No se había hecho una publicación seria sobre este grupo de moruscos marinos, ¿no? Entonces, junto, la idea fue de Siemfried y de la vicaría. La vicaría es una de las fotógrafas, o quizás la fotógrafa submarina más importante que hay en Venezuela, y que ha trabajado con mi vida hace 15 años, desde que fui de Río Verde hasta ahorita, toda la fotografía submarina, porque yo soy fotógrafo, pero de afuera, pues, y todo submarino me lo hacen a vicaría. Sea lo que sea, necesito tiburones, necesito peces tal, necesito ballenas, necesito lo que sea, gavicaría. Y gavicaría se especializa también en invertebrado, en las cosas más chiquiticas y en los organismos más difíciles de ver y en las especies, o en los grupos marinos más difíciles de ver, ¿no? Entonces, la idea fue de Gaby Carías y de Siemfried Geyer, de Alberto, vamos a hacer una serie, porque esto va a ser una... Todos los años vamos a hacer un libro con este. Igual, mismo formato, todo para que sea una colección. Entonces, ya estamos ahorita trabajando en otro que saldrá en diciembre. Entonces, bueno, pero ¿con qué empezamos, no? Bueno, vamos a empezar con los nudibranquios, que aquí muy pocos hay que un nudibranquio. Nada más un biólogo marino, que puede saber, los estudiosos en moluscos, malacólogos, discúlpenme, a los malacólogos. Los nudibranquios es un grupo de moluscos marinos sin concha. La evolución ha hecho que ellos hayan perdido la concha y nudibranquio significa de branquias desnudas. Estas son las branquias de ellos y las tienen afuera, por eso nudibranquio, branquias desnudas. Pero nudibranquios solo dentro de un grupo que se llaman babosas marinas. Babosas marinas es un grupo de moluscos muy grande que en el mundo existen alrededor de 5.000 especies. En el Caribe hay una entre 500 y 600 especies y en Venezuela se han reportado más o menos 164 especies. Pero son animales sumamente pequeños, de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 1 milímetro. Y mira estas fotos que se gavicaría de un animalito que es así, de una pulgada del dedo. Y con esos colores aposemáticos y tan espectaculares. Yo me los imagino con esos dragones chinos que salen en las festividades de China. Igualito. Está muy de moda ahorita lo que son para los japoneses en el Pacífico. Los libros que existen sobre nudibranquios son del Índico y Pacífico. Y del Caribe este es el primer libro. Entonces bueno, y el equipo que reunimos, bueno, no puede ser de mayor talla imposible. Ahorita estamos, lo voy a decir, ahorita estamos haciendo uno, un libro igualito a este, sobre camarones de Venezuela y la diversidad de camarones en Venezuela es inimaginable. Y las fotos más bellas que pueden haber en un arrecife coral son con camarones. Pero volviendo a los nudibranquios con el equipo. Primero tenemos a Manuel Caballer, que es la autor y una de las tres autoridades del mundo en nudibranquios, en babosas marinas en general. O opistorantio, que es el nombre que se le da a todo el grupo mineral. Manuel Caballer es de Barcelona, España, él es catalán. Pero es curador del museo, de la parte de Molusco, del Museo de París. Da clases en la Universidad de París. Y es una de las tres autoridades de opistorantio del mundo. Y tenerlo a él, bueno, eso fue, no sé, eso es el nivel de Manuel en la Estratofra. Tenemos a Samuel Narciso, que es la persona que más sabe de mar y de biodiversidad marina en Venezuela. Es una enciclopedia viviente, es una biblioteca completa. Y hay que más conocer de Molusco en todo el país. Él es de FUDENA, de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza. Tenemos a Nelcy Rivero, que es la autoridad de nudibranquios en Venezuela, en opistorantio. Profesora de la Universidad Marítima del Caribe y es la autoridad de nudibranquios en babosas marinas del país. ¿Por qué se consideran los nudibranquios joyas de mar? Bueno, este, te voy a decir una cita que dice Nelcy Rivero. Primero ella dice dos cosas que ella dice, Alberto, esto que estamos haciendo, esto es soberanía. Hacer un libro, esto queda para toda la vida, esto va a ser país, esto va a ser soberanía. Eso lo aprendí de Nelcy Rivero. Y ella dice, ella es la que acuña ese término, que son unas joyas marinas. Porque los nudibranquios son lo que son para los botánicos, o lo que son, perdón, para las selvas tropicales, las orquídeas, son las orquídeas para los mares, son los nudibranquios. Porque tienen tantas adaptaciones y tantas formas y son tan exuberantes y con colores tan bellos. Y bueno, son unas joyas marinas. Ven todos esos colores y todas esas formas y todo. Aquí hay 64 especies de nudibranquios, todas fotografías por Gaby. Y las ilustraciones de Roberto de la Fuente, impecable. También que no es imografía, hablan de las ilustraciones. Bueno, lo otro que no puede faltar una publicación de Explora, tampoco, es las ilustraciones. Y yo también, desde que fundamos la revista Río Verde, siempre teníamos que tener ilustraciones, porque también soy un amante y admirador y todo esto, sobre los ilustradores de la época victoriana. Cuando no existían estos ilustradores ingleses de la época victoriana. Cuando no existía la cámara fotográfica, el científico se iba con un ilustrador, que él era el fotógrafo. Todo lo que Humboldt llegaba siempre a su ilustrador. Cosa que Humboldt registraba como nuevo para la ciencia, el ilustrador lo reilustraba. O en el propio viaje, o en el barco, o llegando ya regresó a París, o Alemania, a Francia, a Inglaterra, Alemania. Entonces, la ilustración para mí es sumamente importante, la ilustración científica. Y también, rescatar eso. En la revista siempre teníamos, en todas las ediciones, una sección dedicada a la ilustración científica. Y lo titulamos El Arte de Ilustrar la Naturaleza. Porque quiero rescatar esa ilustración para el país y la de ese estilo, la tipo victoriana. Y también, claro, aquí tenemos muchísimos ilustradores de niveles, bueno, que todos han colaborado con nosotros. Tita Madrid, Astolfo Mata, Ángel Ulloa, Alejandro Grajal, Roberto de la Fuente. Tenemos muchísimos ilustradores, muchos, muchos. Y no puede faltar la ilustración científica en las publicaciones de Explora. Bueno, Pelinos de Venezuela, eso me gustó muchísimo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué representa para ti Pelinos de Venezuela? Bueno, esto fue uno, yo tengo varios proyectos editoriales que tú dices, estos cinco proyectos editoriales son mi sueño, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo cinco libros al mismo tiempo, ¿no? Que espero que por lo menos tres o dos salgan impresos en diciembre. Y así será, ¿no? Por lo menos dos. Y eso, en el país que vivimos, y con todas las limitaciones, con todos los costos, la cosa, el... Bueno, es imposible, conozco personas que llevan 30, 10 años, 20 años, y no han podido sacar un libro. Pero he tenido, bueno, la dicha de contar siempre con el apoyo y que me apoyan. Y no solo se quedan en un PDF o digital, porque no los quiero que queden solo ahí. Yo los queremos siempre que salgan en físico y los tengamos en la biblioteca, en las universidades, en tu casa, en mi casa. Entonces, Felinos de Venezuela fue uno de esos libros de un sueño cumplido, de como cinco que tengo que... Esto los tengo que hacer a puro y son mis sueños. Entonces, Felinos de Venezuela fue uno y siempre gracias por... Aquí hay unas personas muy claves que, por supuesto, sin ellas no hubiera sido posible. Uno es Ernesto Bueves, que en paz descansa, que ha sido mi maestro en todo lo que tiene que ver con fauna silvestre. Y es una institución dentro de lo que es la conservación en Venezuela y la medicina veterinaria en fauna silvestre. Es la institución aquí, una de las más importantes. Entonces, eso fue un sueño de Ernesto Bueves y Rafael Hogestein. Rafael Hogestein es también uno de los pioneros del estudio y conservación de jaguares en Venezuela. Ahorita él está, de director de la organización Pantera en el Pantanal, en Brasil. Pero bueno, es venezolano y aquí hizo toda su carrera y aquí hizo su vida. Y ellos fueron los pilares fundamentales. Sin ellos no hubiera sido... Son los autores principales del libro también. Ahora, cuéntame, ¿cuál es la situación actual de los felinos en Venezuela? Bueno, tenemos, bueno, en relación al jaguar, que es el tercer felino más grande del mundo, que es el jaguar después del tigre asiático y después del león africano, el jaguar es el que le sigue en tamaño. Pero siendo el tercer felino en tamaño, es el que tiene la mordida más poderosa del mundo. Y el jaguar, bueno, el jaguar es eso, representa para nosotros y para todas las culturas, ¿sabes?, centroamericana y suramericana, representa poder. Es un felino que está dentro de las categorías de amenaza, es una especie que está en peligro. Hay mucho conflicto jaguar humano, porque, bueno, es un depredador tope, y el ser humano y nosotros hemos acabado con las presas naturales del jaguar. Entonces, han habido en Venezuela y, bueno, y en todo, desde el lugar de distribución del jaguar, desde México hasta el norte de Argentina, hay conflictos jaguares ganaderos, conflictos jaguar humanos, porque, bueno, acabamos con sus presas y se ve obligado allá en las haciendas, en los hatos, a comerse el ganado, ¿no? Y siempre también hay como cuando, bueno, es una presa fácil, cuando un jaguar ya descubre, mira lo facilito que tengo aquí, desde una vaca, comérmela sin hacer mucho esfuerzo. Entonces empiezan los conflictos humanos jaguares y los empiezan a cazar y a matarlos, ¿no? Y también existe la cacería de trofeos, que también la tenemos, ¿no? Y, bueno, estos libros y estas publicaciones son para eso, porque conservación no solo la haces in situ, en el sitio, o ex situ, con publicación, con el trabajo editorial, también hacemos conservación, porque estamos concientizando, estamos sensibilizando, y estamos incrementando el conocimiento científico. Y cuando tú conoces, empiezas a conocer algo, lo empiezas a querer y lo empiezas a proteger. Entonces, esperamos que el futuro para nuestros jaguaris, nuestros otros, nuestras otras cinco especies de felinos de Venezuela, tenemos seis, no sé, no tengan un futuro sombrío, pues, tienen un futuro, pues. Claro, claro. Alberto, hoy escuchándote en la charla, aquí en la muestra de Iván Micolchi, del Centro Cultural Chacao, que nos cede en estos espacios para la entrevista, me impresionó muchísimo todo lo que has hecho y por dónde has viajado en nuestro país, en Venezuela, y me pregunto, ¿qué parte de Venezuela falta por que Alberto vaya y recorra? Si es que hay alguna parte, ¿y por qué no has ido a ese lugar aún? Si es que la hay. Sí, sí. Bueno, sí, como comentaba en la charla y indicaba en el mapas, tengo eso, tengo la fortuna y el privilegio de conocer todo el país de punta a punta, ¿no? Desde la Guajira a Guiria y a Macuro en la península de Paria, o del Talorinoco a San Carlos de Río Negro en Amazonas, todos los llanos totalmente, todos los andes, pero claro, siempre tiene, como me decía un señor, Edgardo González Niño, que nada más era una institución en lo que respecta a antropología, arqueología y etnografía en el Estado Amazonas, solamente para el Estado Amazonas, me decía Alberto, una vida no nos basta para conocer, nada más el Estado Amazonas completico, una vida no nos basta. Claro, conozco todo el país, pero por supuesto que hay zonas del Estado Amazonas que no conozco, zonas del Estado Bolívar que no conozco, un Estado que no conozco mucho, pero conozco, es el Estado Zulia, conozco muy bien el sur del lugar que me interesa, para mi trabajo y por la biodiversidad, conozco muy bien el sur del Estado Zulia, pero no conozco, un lugar que no conozco absolutamente nada es la Sierra Perija, que la quiero conocer, y era porque era un área también de mucho conflicto, conflicto armado, entonces, y todavía sigue, ya del lado colombiano ya no hay conflicto armado, del lado venezolano sigue habiendo conflicto armado, y también no conozco mucho la parte insular de Venezuela, conozco las islas principales, Margarita, Cuyagua, Poche, La Tortuga, Los Testigos, Los Roques, conozco la isla archipiélago de las aves, no isla de aves, sino archipiélago de las aves, entonces las principales que las conozco, pero el resto de nuestras dependencias federales no las conozco muy bien, pero la parte continental de Venezuela, prácticamente todo el país lo que dice en mi trabajo. Regálame una anécdota, o regálame una anécdota, es que cada día hay anécdota, sí, mire, oye, a ver, no sé, ¿qué puede ser? Bueno, una vez fuimos, se ha fui de viaje con Álvaro Montenegro, que todos los conocen, porque Álvaro Montenegro es una gran, una gran personalidad y autoridad en el mundo de turismo, y todo lo que yo he aprendido de marketing turístico, y es gracias a Álvaro, y gran amigo, con una de las personas que más he viajado yo del país, yo he viajado todo el país con dos personas, el país entero, con Álvaro Montenegro y con Aurelio Rodríguez, ¿no? Entonces, hicimos una extensión en la del Torinoco, a un chabón o llanomami, y bueno, pasamos de todo primero para llegar, y para entrar a territorio llanomami, tienes que entrar a Juro con un llanomami, si no, no te dejan entrar, entonces, primero sortear la esmeralda y las militares, y luego, cuando entras a territorio llanomami, sortear a, te puedes bajar en una comunidad llanomami, si no estás con un llanomami, si no te conoces, te pueden hasta flechar, entonces, este, bueno, llegamos, primero, el baquiano que llevábamos llanomami, se empieza a sentir muy mal en el bongo, y después en la curiara, y fiebre y cosas, y resulta que tenía paludismo, ¿no? Y mal, si pensamos que se nos iba a morir en la curiara, de verdad, en el bongo, en el bongo, perdón, mal, mal, ya estaba mal, ya estaba inconsciente, pero ya estábamos llegando a la comunidad, muy tarde de noche, y navegando de noche para llegar, ¿no? Teníamos que llegar para que lo atendieran los chamanes, el chamán de su, de su chabono, y cuando llegamos, bueno, hubo la suerte de que habían dos chamanes, otro, uno de otro chabono, y el de este chabono, que dos días vamos a pernoctar esas noches, este, bueno, vimos de verdad, presenciamos un espectáculo, algo que yo creo que muy poco han presenciado, solamente entre ellos mismos Yanomami, y solamente hay un misionero, o antropólogos, que se han dedicado a estudiar un Yanomami, y a vivir con ellos, y al resto, imposible ver esto que vimos, entonces, bueno, a él se los llevan cargados, y nosotros, ustedes vayan a guindar las hamacas por allá, a un ladito del chabono, por ahí, y empezamos guindando a Álvaro Montenegro y yo las hamacas, este, viene el capitán, el jefe del chabono, y nos invitó a presenciar la, el ritual y la ceremonia de curación, del Yanomami, que venía enfermo, ¿no? Algo impresionante, nunca habíamos visto algo así, de verdad que daba terror, daba miedo, era, guau, porque entramos primero a un lugar totalmente oscuro, y, y estaban los dos Yanomami, y con él en el medio, los dos chamanes Yanomami, y en el medio, en un chichorro, el Yanomami enfermo, ya parecía que estaba muerto, y, y bueno, empiezan entre los dos chamanes, eh, a, a hacer la práctica del yopo, y la ceremonia del yopo, y bueno, muy fuerte, de la forma en que lo hacen los Yanomami, muy fuerte, ¿no? entonces empiezan, uno le da el yopo al otro, el otro se lo, dispara el otro, el otro se lo inhala, y ellos se empiezan como a convertir en fiera salvaje, uno en un jaguar, el otro en otro animal, y empiezan a hacer los sonidos, del ruido de un jaguar, y de un pájaro, y empiezan a saltar, y a darle, bueno, como, como, como con hachas y machetes, así al, y caja y todo, pero, y Álvaro y yo ahí agachadito, comía, y se nos ponían al frente los chamanes, a Álvaro le vomitó un chamán encima, imagínate, y Álvaro así, asustado, a Álvaro Montenegro, y bueno, eso, de terror, tres horas metidos ahí, sí, entonces, y daba miedo eso, pues, pero ese privilegio, no podíamos hacer fotos, eso sí que no es imposible, ¿no? y tampoco salir, no, no podemos salir nada, hasta que eso terminara, ya, ya, terminó tres horas después, y además, esa, 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 esa atmósfera de humo, de olor a yopo, olor a vómito, eh, todo, oliendo húmedo a, y a, a fuego, y a ceniza, a sudor, a todo, no, no, muy duro, después, bueno, terminó, nada, nos vamos ya a dormir, guau, y que algo, no dormimos toda la noche, contando, y, bueno, diga, imagínate haber fotografiado eso, bueno, efectivamente, si, está en la mente, grabado ahí, fotografía, y el día siguiente, amaneció bien, amaneció mejor, el muchacho Yanomami, claro, fue ahí llevado, después lo llevamos de día, hasta, hasta la Esmeralda, no, hasta Tamatama, que es un poblado, en el, ahí, más o menos, se puede decir que empieza el Alto Rinoco, y lo llevamos a, ahí, a una, a una, como un ambulatorio, sí, un ambulatorio, para que lo terminaran, pero, pero amaneció bien mejor, y, sí, entonces, y se salvó, pues, yo sé, bueno, es una anécdota, de verdad, ruda, este, interesantísima, algo que nada más han visto antropólogos, misioneros, que viven allá, y, o, o, tienes que conocer muy bien, sí, y es algo que se le tiene prohibido, a las mujeres, entrar a ver eso, a las mujeres Yanomami, ¿no? Hay un elemento fundamental, que me parece, que es una herramienta, para comprender, como, para digerirla más fácil, Sí. Que son las hipografías. sí. Yo considero que, que, que son, un, un bocado fácil, de digerir, Sí. Entonces, ¿cuándo consideras, que debe ir, en tus libros, esa herramienta, tan fundamental? En todo, en todo, yo ya no, yo ya no puedo hacer, así sea un folleto, así sea un brochure, así sea un, este, o una guía de campo, o una guía de campo pequeña, o un libro, un coffee table, un libro de mesa bello, grande, de gran formato, yo ya no veo, yo ya no puedo hacer un, un libro, o una publicación, sin infografía, para mí, esa herramienta, y la infografía, lo más maravilloso que hay en el mundo, y cómo admiro un infógrafo, porque, además de ser un diseñador gráfico, es un comunicador, es un periodista, es un, tiene que investigar mucho, entonces, y, y he trabajado, y creo que he trabajado, con los mejores infógrafos, de Venezuela, no sé, los puedo nombrar, Nicolás Ramallo, Jorge Galofre, Amadeu Pereiro, y ahorita con Juan Carlos Hernández, y todos vienen, todos son de la misma escuela, vienen del mismo trabajo, claro, ya todos están separados, pero todos han trabajado conmigo, ¿no? Y los admiro muchísimo, porque esa capacidad, de transformar, todo el material, que yo le doy, y tanto texto, y tanto texto rudo, y científico, y convertirlo gráficamente, no, para mí, bueno, y, y, tengo más de 100 infografías, hechas, por todos ellos, que quisiera hacer una exposición, como esta, pero de todo, de infografía, y que eso lo estamos hablando, con Juan Carlos Hernández, hacer, sí, con, todas las bibliografías, y haremos una exposición. maravilla, oh, qué maravilla, quiero felicitarte, precisamente, por el libro, Somos la Viedad, de la finca, Vista Linda, como te dije, me parece un libro, sumamente hermoso, y delicado, que nos invitas a comprender, a cuidar a nuestra biodiversidad, este, urbana, metropolitana, la que tenemos aquí, que la podemos palpar, y, y no solamente, por las ilustraciones, sino el texto. Sí, esto es un libro, muy bonito, en el que nos damos un paseo, por la biodiversidad, urbana, de la ciudad de Caracas, Caracas, una ciudad, con una biodiversidad, increíble, una ciudad, muy verde, incluso, más, cada vez, es más verde, más verde, a pesar de los ilícitos, ambientales, que vemos, pero, es una ciudad, extraordinaria, una ciudad, con la mayor diversidad, biológica, del mundo, entonces, bueno, este es un paseo, por la diversidad, biológica, más representativa, de lo que más, podemos ver, cotidianamente, de Caracas, pero enfocado, en una finca, que está en el Alcatillo, muy bella, finca Vista Linda, creo que uno de los lugares, ahorita, en turismo, más completo, y donde de verdad, se hace un turismo, responsable, de la naturaleza, y un ecoturismo, que se llama, la Reserva Ecológica, Huáquira, tenemos un libro, también, de la Huáquira, en el que, tengo mucha fotografía, de Iván Nicotti, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito, gracias a Oscar Pietri, porque me ha apoyado mucho, en toda mi parte editorial, en todos los libros, a Oscar Pietri, y a Alberto Camarviel, porque, son los que me han apoyado, para que esto, salga en físico, pues, y se puedan distribuir, por todo el país. Bestias Prehistóricas de Venezuela, Colosos de la Edad de Hielo, ¿no? con Jorge Domingo Carrillo Briceño, háblame un poquito, sobre esta obra. Es un libro impecable, y creo que, con la persona, más organizada, que he trabajado, y más disciplinada, que he trabajado, un libro, fue con Jorge Domingo Carrillo Briceño, ¿no? Es un paleontólogo, quizá, está entre los dos paleontólogos, más importantes, que tiene el país, él está ahorita, en la Universidad de Zurich, él es director, del museo, también, del Museo de Paleontológico, de Urumaco, y todo lo que, Urumaco, es la región de Venezuela, donde está, la mayor riqueza, de fósiles, y riqueza paleontológica, de Suramérica, es en Urumaco, en el estado Falcón, y todo eso, está a cargo de, de Jorge, el mismo Carrillo Briceño, entonces, es un libro, que nos lleva, 10 mil años antes, 30 mil años antes, y como era, este, como fueron nuestros, poblados, primeros pobladores, y, y la fauna que existía, en esa época, y cuando, todo Venezuela, era, era, estaba, sobre agua, el estado Falcón, no era árido, como es ahora, era una gran marisma, exuberante, biodiversa, desembocaba, allí, bueno, hay teorías, que se dice, que el Lorinoco, desembocaba allí, o, hay otra teoría, que, no, que era un río, que venía desde Perú, pero eso era un medal, gigantesco, y bueno, y donde se han encontrado, la mayor cantidad, de especies de cocodrilos fósiles, y de tortugas del mundo, es allí, entonces, es un pasado, un paseo, muy profundo, por nuestro pasado histórico, lleno de, lleno de ilustraciones bellísimas, de Ángel Ulloa, muchas buenas fotografías, y es un libro impecable, ¿verdad? Y un libro que, que es entretenido, para niños, para adultos, para todo tipo de personas, ligero, lo va a entender todo el mundo, y es un libro que no lo puedes dejar de leer, en una noche te lo puedes leer, leer completo, porque es fascinante, de verdad, fascinante. ¿Cómo te sientes con todos tus muchachos, con todos tus libros? feliz. ¿Cómo te sientes con todo lo que has hecho, Alberto? No, no, este, bueno, demasiado gratificante y orgulloso, y es como un hijo, pues, porque cuando, por ejemplo, la revista, cuando salía, y al día siguiente, la de, lo ve, las ves en todas las librerías, en todos los tiempos de Caracas, y la ves en primer plano, ¿no? Que te la están te arrimando por, entonces, y, y que te dicen los distribuidores, llegó hoy, se agotó hoy mismo, ¿no? Y una revista que llegaba de aquí, y estaba hasta en Tucupita, y en Puerto Ayacucho, y en toda Venezuela, y que ya en los tres días, se, se, se agotaba el tiraje, ¿no? Y había que ser más, más, y poner más, y en lugares privados, ¿no? No solo el distribuidor, que nos hacía todos los puntos, sino también nosotros, privados, teníamos en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, era como, kioscos que pasabas, y veías tu revista, wow, eso era, y gente comprando, la que yo te parás a un kiosco, y la gente, tú, tú te hacías el loco, ahí en el kiosco, y ve a la gente llegando, o preguntando, ya llegó Río Verde, ya llegó Río Verde, y todos los kiosqueros de Venezuela, ¿cuándo llega la revista este mes? ¿Cuándo llega la revista este mes? Entonces, y un libro de esto, verlo en una librería, verlo en una vitrina, verlo, bueno, es eso, tu hijo, es como, y saber que está, esto es para toda la vida, esto es un legado, ¿no? Entonces, esto estamos dejando, esto no desaparece, porque queda en digital, queda esto, y muchos de estos libros no pierden vigencia, y aunque cambien las taxonomías de los animales, cambien los nombres científicos, pero está ahí todo, pues, entonces, es un legado, pues, y es soberanía, como dice nuestra amiga Nelcy Rivera, mucho más pública, y todo esto, por supuesto, también está en digital, pero, ¿dónde se pueden conseguir? Ajá, todo esto es digital, en la, digo, la página web, nosotros la ponemos, sí, la ponen, explora-projects, en inglés, punto com, explora-projects.com, ahí pueden descargar todas las revistas de Explora, gratis, claro, bueno, yo no me llamo, claro, hago mucha fotografía, y he fotografiado todo el país, y gran parte de la biodiversidad del país, bueno, acabamos de tener ahora una exposición fotográfica, junto a Fanny Gruber, y mi persona, pero, no me considero un fotógrafo, lo mío es muy empírico, mi parte de fotografía es muy empírica, es autodidacta, y es muy intuitivo, entonces, no soy el que te habla con estos términos de fotografía, porque es mi estudio de fotografía, lo mío es intuitivo, y empírico, pero aprendí de lo que hago, mi referencia más importante en fotografía, es Javier Mesa, que lo conociste, con él aprendí lo que sé, con él aprendí la pasión, con todos los consejos que él me da, y todo lo que le pido, incluso, ayer me compró un accesorio nuevo para la cámara, y le pregunto a Javier, que cómo hago esto, todo eso, es mi mayor referencia fotográfica, Javier Mesa, otra gran referencia bibliográfica, para mí, por supuesto, es Charles Brubbercaría, claro, y que también, todo lo que he aprendido, y para mí, uno de los mejores fotógrafos de Venezuela, y en macrofotografía, creo que el mejor que hay en Venezuela, es Charles Brubbercaría, junto a Javier Mesa, que también Javier Mesa, en macro, es un monstruo, no, pero hay muchos fotógrafos, teníamos aquí, ahorita uno reunido con nosotros, Raúl Sojo, que lo ha admirado toda la vida, como fotógrafo, quien más, hay un fotógrafo, que admiro muchísimo, ahorita, que se llama Antonio Gichert, que él es de la etnia Pemón, y es de, vive en Canaima, y eso, no he visto nada, como lo que hace Antonio Gichert, y bueno, y es inspiracional, y bueno, trato de hacer lo que hace Antonio, pero jamás en la vida, otro fotógrafo extraordinario, Alberto Camardiel, que lo admiro muchísimo, Henry González, Jimmy Villalta, lo conocí, bueno, Federico Cabello, y de submarino, por supuesto, Gaby Carías, Humberto Ramírez, para fotos de peces marinos, es el mejor que existe en Venezuela, Iván, Iván, imagínate, el mejor fotógrafo, subacuático, de aguas continentales, no solo de Venezuela, sino de toda Sudamérica, es Iván, entonces, todo esto son, inspiraciones mías, y aprendo de ello, Alberto, gracias por estar con nosotros, para mí, fue un honor, conocer un poco más, sobre tu obra, conocer de ti, pues, mi admiración ha crecido, de verdad, es mutuas, Mónica, porque a ti te admiro muchísimo, gracias, y me encanta, todo lo que haces, y te sigo en todos lados, y gracias a ti, es por darme la oportunidad, y por considerarme, para tu entrevista, gracias, gracias a ti, interactúa con nosotros, y utiliza la etiqueta, diafragma comenta, y como siempre, en diafragma 5.6 radio, no puedo dejar, de mencionar, las fotografías, de nuestros seguidores, que etiquetan, sus imágenes, con diafragma comenta, en esta oportunidad, son cuatro imágenes, que voy a mencionar, y comienzo, con Alexander Longa, el titula, Caracas, Venezuela 2022, esta foto, de Alexander, me evoca una imagen, en particular, del fotógrafo, chino, Fan Hou, que recomiendo, que las busquen, porque de verdad, que se parece bastante, de hecho, son dos mujeres, y está esa sombra, y el chino, Fan Hou, trabaja mucho, con las sombras, que, de la arquitectura, reflejada, en las calles, entonces, bueno, la fotografía de Alexander, muestra una escena urbana, en blanco y negro, donde se pueden apreciar, varios elementos, compositivos, ¿no? Resalto uno de ellos, que me interesa, y me atrae mucho, que es la línea, la línea mantiene, esa línea diagonal, muy marcada, que es la sombra, que se proyecta, en el muro, esto divide la imagen, en dos partes, y dirige, la mirada, del espectador, en mi caso, hacia el punto de fuga, que es, donde se encuentra, la persona que camina, también está el encuadre, la imagen, está encuadrada, de forma que la persona, que camina, ocupa el vértice inferior, derecho de la imagen, siguiendo la regla, de los tercios, porque el encuadre, deja ver, parte del muro, y del suelo, lo que aporta, contexto y profundidad, a este escena, considero que es, una excelente imagen, utiliza elementos, como los que destaque, la línea, el contraste, el encuadre, para crear, una imagen interesante, y atractiva, como la que estamos viendo, y la imagen, transmite esa sensación, de soledad, movimiento, perspectiva, que invita al espectador, a reflexionar, sobre el significado, de la imagen, gracias Alexander, continuo con, arroba, piso, mj, ella se llama, María José, la imagen, de María, es bien interesante, nos muestra, una fotografía, en blanco y negro, de un baraje, con un coche, y una persona, que parece que está, a punto de sentarse, o a punto de levantarse, bueno, el punto de vista, la fotografía, está tomada, desde un ángulo alto, lo que hace, que el espectador, tenga esa visión, panorámica, del garaje, y del coche, que está al final, esto aporta, dinamismo, y movimiento, a la imagen, pues las líneas, dirigen la mirada, del espectador, hacia el centro, de la imagen, donde se encuentra, este carro, y la persona, que está, en primer plano, hay una sensación, de equilibrio, de simetría, ya que el carro, el automóvil, y la persona, están alineados, con el punto medio, de la imagen, y el contraste, también en este caso, es bien interesante, hay un alto contraste, entre las zonas, de la luz, y la sombra, y esto hace, que el carro, y la persona, destaque, muy muy buena, la fotografía, de María José, continúo, con el trabajo, de Natalí Naranjo, el día sin sombra, y con lluvia, titula ella, el Instagram, de Natalí, es arroba, 1971, CSS, observando, los detalles, de la fotografía, de Natalí, como los reflejos, de las personas, el tono sobrio, y elegante, y el palo de agua, que está sucediendo, hay que ser, buen observador aquí, creo que, esos elementos, le dan un toque especial, a la imagen, que la hacen, más interesante, y atractiva, también me parece, curioso, que llegué a pensar, que eran esculturas, pero no, son personas reales, las que estamos viendo, de frente, en oscuro, en blanco y negro, porque también, está el heladero, que contrasta, con todos sus colores, entonces, eso muestra, que la fotografía, tiene un efecto, de sorpresa, y de ilusión óptica, que hace, que el espectador, se cuestione, lo que ve, de hecho, una de las personas, parece, que está levitando, pero, en realidad, está apoyada, en una de esas barras metálicas, que está detrás de ella, en esa reja, eso, es otro ejemplo, de cómo la fotografía juega, con la perspectiva, y el ángulo, para crear una imagen, original y creativa, pues, para mí, la fotografía de Nathalie, es una muestra, de una buena composición, fotográfica, que utiliza elementos, como el punto de vista, la línea, el color, y el encuadre, entre otros, para crear una imagen, interesante y atractiva, la imagen, me transmite, una sensación, de tranquilidad, reflexión y paz, estamos quietos, no se puede mover, nadie, por ese palo de agua, y nos invita, a contemplar la escena, de verdad que sí, muchas gracias Nathalie, por compartirla con nosotros, finalizamos, con Juancho Domínguez, sabemos que Juancho, no titula sus imágenes, su Instagram, es Juancho Domínguez 12, y el elemento, que más me gusta, en esta imagen, tiene un elemento de color, que son las burbujas, podemos imaginar, la verdad, pero las burbujas, son coloridas, y contrastan, con el blanco y negro, de la imagen, de Juancho, me parece un detalle, muy bonito y original, que le da un toque, de alegría y magia, a esta imagen, la imagen, transmite una sensación, una sensación, de alegría, diversión, y magia, el espectador, nos invita, a disfrutar del momento, de hecho, todo, el primer, segundo y tercer plano, todo está enfocado, podemos leer, los detalles, de los letreros, que están en ese negocio, al fondo, y bueno, es una imagen, una fotografía, que yo amé, ese niño con la lengua afuera, es el punto de atracción, en mi opinión, y me encanta, y pues, muchas gracias, por compartir, estas imágenes, con nosotros, cuando la etiquetan, con diafragma, comentan, nosotros la destacamos, aquí, en diafragma, 5.6 radio, llegó el momento, de profundidad, de campo, enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas, y todo, sobre el mundo fotográfico, The Independent Photo, acaba de anunciar, el premio, de fotografía callejera, 2023, ya está abierto, para el plazo, de inscripciones, y el concurso, será juzgado, por un artista, británico, icónico, y nada más, nada menos, que por Martin Parr, o sea, esto es, un súper concurso, en la biografía, The Independent Photo, podrán encontrar, toda la información, las bases, del concurso, además, que tiene un premio, súper atractivo, la fecha límite, es el 30 de septiembre, de 2023, así que, no se la pierda, en exposición, chas chas, de Luis Covelo, este inaugura, el próximo jueves, 7 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la sala Mendoza, que está ubicada, en la Universidad Metropolitana, también, ese mismo día, y ahora, se mostrará, el trabajo, de Héctor Azuaje, retratos solitarios, del segundo, visionado, de fotografía, que realiza, el fotógrafo, Ricardo Gómez Pérez, así que, no pueden perderse, Otro concurso, que también, quiero recomendarles, ya en su, vigésimo noveno, vigésimo novena, convocatoria, es, el concurso, latinoamericano, de fotografía documental, los trabajos, y los días, tiene seis premios, una categoría especial, y la fecha de cierre, es el 28 de septiembre, de este año, síguelos, en arroba, concufoto, ENS, y encuentra, todas las bases, del concurso, en la siguiente dirección, concursopisons.org.co, allí, puedes encontrar, las bases del concurso, que es, uno de los mejores, que he conocido, en cuanto, a los trabajos, una, de las actividades, que también, le quiero recomendar, es la subasta, de libros, fotografías, y documentos, que está abierta, la recepción, de libros, fotografías, y documentos, a subastarse, el 17 de septiembre, de 2023, de este año, esto será, se llevará a cabo, en la biblioteca, bueno, donde consignar, los libros, ya sabe, que es aquí, en la biblioteca, Francisco Herrera Luque, ubicada, en la plaza, los palos grandes, y pues, ahí tienen, los teléfonos, para que, puedan llamar, informarse, pero es un evento, que va a ser, bien interesante, si usted, está buscando, un libro, que, que nunca, había encontrado, quién sabe, si allí, lo podrá encontrar, seguramente, bueno, esto es todo, en profundidad de campo, en eventos, igual, los invito, a que estén pendientes, en nuestras, redes sociales, que siempre, en las historias, lo estamos compartiendo, esto lo dijo, en su tiempo de exposición, frases, y comentarios, de fotógrafos, o artistas, reconocidos, y finalizamos, la edición, de diafragma 5.6 radio, la edición, de hoy, con el comentario, de Henry Cartier-Bresson, él dijo, el mundo, se está desmoronando, y gente, como Adams, y Weston, están fotografiando, rocas, gracias, por todo, espero, que lo hayan disfrutado, dejen sus comentarios, suscríbanse, en diafragma 5.6 radio, y nos vemos el próximo, o nos escuchamos, el próximo domingo, hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa, o perfecta, aquí lo importante, es que te conectes, con el visor de, diafragma 5.6 radio, la fotografía, que tú escuchas.